¡Gracias! 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 ¡Felta a San Francesco! ¡An' oferta a San Francesco! ¡Un'offerta a San Francesco! ¡Cantando con la camera! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede señora? ¿Diceva? No, diceva, ¿por qué no van a toñar las máquinas? Ah, son las máquinas que dan fastidio. ¿Qué sucede señora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!